Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Lo de Lucho ayer fue excelente. No nos podemos quedar con el error que tuvo a la hora de definir, porque también lo tuvo Darwin Núñez, también lo tuvo Doku, también lo tuvo Foden en un mano a mano con el arquero. Si nos quedamos en eso, no, el árbol no, el bosque, destrozó a ese Walker. Por pierna le ganó siempre. Le hizo el partido a cuadros a esos defensores, dos, tres le pusieron, y los eludía y le enganchaba hacia adentro y le enganchaba hacia afuera y les pisaba la pelotica y pasaba entre ellos con regate, con habilidad. Oiga, qué vicio tenemos aquí. Perratean lo bueno y agrandan lo chimbos, lo malo. Cuando les cae bien un jugador, hace dos jugaditas y se paran a aplaudir. Y cuando otro no tiene parafernalia o simplemente no es de sus afectos o no vende tanto la salamería que puedan tener para con él, entonces simplemente se le minimiza. No, Lucho juega en un equipo top. Es el único que está en un equipo top europeo, que juega mano a mano con los grandes. De verdad. Y figura y no es suplente y es titular y está en los importantes y gana finales y anota goles sin ser goleador. Ayer para mí hizo un partido notable. Aquí tengo el análisis de rendimiento y es de verdad muy destacado lo que hizo. Ah, no, que falló ocasiones de gol. Una en particular, porque la otra no fue tan clara. Así, sí, le pasa a todos los jugadores, entiendo. Le sucede a todos. Pero participó en el 59% de las acciones con positivo resultado. De 81 acciones, logró 48. De 40 pases, entregó bien 34. En el último tercio, puso dos pelotas. Participó en una jugada clave, que fue la que jugó mano a mano con el arquero. Logró el 75% de los regates. De 8, acertó en 6. Y fue fundamental en una estructura que superó de pe a pa el cuento, la leyenda y todo lo que se dice. Y que uno no ve. Yo no veo en el Manchester City, sino brillantes jugadores. Afortunadamente, para el Liverpool, Guardiola, en uno de sus ataques de protagonismo, sacó al jugador que marca diferencia, que es de Bruin. Al que tuvo que ponerse a explicarle en pleno partido por qué carajo lo había sacado, siendo el jugador más influyente. Seguramente, por hacerse notar. Y si no existiera un delgado allá o un inmermachado, que también existe, pues una pena máxima que se dio. En la última jugada tendría que haberse sancionado a favor del Liverpool. Y estaríamos contando hoy la participación de Lucho y su gente como victoria plena. Primer tiempo, parejo. Segundo tiempo, absolutamente superior el Liverpool. En todo. Las individualidades versus equipo. El equipo es el de Klopp. Las individualidades, el otro. Lleno de jugadores brillantes. Pero, ¿en dónde están las argucias y las variantes tácticas? Yo no las vi. Para romper una presión agobiante, un bloque corto, que era lo que le proponía el rival. No lo vi. La superioridad fue total. Se pudo haber ganado 3-1. Claro, tiene una suerte loca. Meten un suplente que nunca taja. Y resultó bueno. Mejor que el titular. Y por allá, sin saber leer y escribir, Doku, gran jugador. Como todos los que tienen ahí, las talló contra el palo. Sin saber leer ni escribir. Hay un dato que se llama goles evitados, que es una métrica nueva. Los goles evitados. Eso mide la efectividad del portero en la prevención de los goles. Se calcula esta métrica comparando el número real de goles concedidos con el número esperado en función de la calidad de los tiros afrontados. Eso es importante, la calidad del tiro afrontado por parte del arquero y cuáles evitó. Una puntuación negativa indica que el portero ha encajado más goles de los esperados. Es la explicación que se entrega a esta métrica llamada goles evitados. Pues bien, en goles evitados, .98 por el Manchester City, .66 por el Liverpool. O sea que siempre fue más peligroso el ataque del Liverpool que el del rival. Esa es la métrica que demuestra la superioridad ofensiva de uno por encima del otro. Y ahí, en esa superioridad ofensiva, estuvo Lucho Díaz. A mí me pareció partido el suyo. Casi que en los límites de lo brillante, por participación. Mire, hubiera sido brillante si la meten. No la metió, como no la metió Darwin, como no la metió Doku, como no la metió Foden. Pasa, pero su actuación fue notable. Como también fue muy bueno lo de Juan Feranoche. Incluso se ganó una amarilla por meter por allá. Primero un carrerón, poco usual en él. Y luego se tiró. Sí, mal se tiró. Fue una plancha peligrosa. Pero participó, por lo menos, sin balón. Cosa imposible. Hace unos años y unos meses. Pero no está en muy buen nivel. Hizo el gol. Puso el pase gol. Jugó por la derecha, por el medio, por la izquierda. Otro todoterreno. Qué bueno. Mañana les voy a entregar el uno a uno de selección. Pero otra vez volvió a marcar Casierra. Otra vez volvió a marcar Córdoba. Jugadores que habitualmente nos llaman. Sí, marcó Borja. Felicidades. Está en racha. Pero si usted me pone a escoger entre Carlos Darwin y Borja, me quedo con Carlos Darwin. Es mucho más meritorio lo de Carlos Darwin que lo de Borja. Borja necesita hacer muchos más goles a los grandes para poderlo encasillar. Ah, que River no tiene otro, sí. Lo buscó, lo quiso traer. Fue por López. Fue por Rodríguez. Fue por todo ese jugador. Y no pudo contratar a ninguno y tuvo que quedar con lo que tenía. Y que al final le sonó la flauta, sí. Pero todos sabemos que Borja es un jugador de rachitas. Carlos Darwin viene jugando bien desde hace rato. Desde chiquito. Desde jovencito. Hasta hoy. Si se trata de meritocracia. Entre otras cosas, puede darle un sano consejo. No estoy para dar consejos, pero no sobra. Al bueno de Lorenzo. Dele una miradita a Carlos Darwin. Dele una miradita a un tal Johan Rojas. De equidad. Tiene la camiseta número 10. Ese muchacho, si sigue por donde va, va a terminar siendo el jugador que queremos para el mediocampo. Es el todocampista con pelota y sin pelota. Échele una miradita al momento de Guzmán. Hay un montón de meritorios. Le tengo una lista de meritorios. Como dicen en España. Meritorios. Jugadores que merecen tener una oportunidad en selección nacional. Muy bien, Lucho. Excelente. Me alegra. Algo está pasando con las acreditaciones o la logística en Cali. Sucedió con Bodmer en el partido Cali Nacional. Y el fin de semana sucedió con Farías en el Juego de la América. Entre otras cosas, muy bien plantado el equipo en el segundo tiempo. Muy bien plantado. Muy bien plantado. Muy bien puesto. Hizo lo que tenía que hacer. No, uno entiende, ¿no? El hincha, ¿cómo así que de local se va a defender? Hay momentos en los que hay que hacerlo. Se quedó con 10 y montó su 4-4 y le puso un señuelo al rival y el rival cayó, redondito. Lo contraatacó y le ganó. Y era necesario ganar. Pero no, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo estarán acreditando para las conferencias de prensa? Porque están llegando de hojas parroquiales, activistas, hinchas disfrazados de periodistas, o aquellos que gradúan en las redes sociales, o youtubers, no sé, cuáles son los que hacen a veces payasadas para que los vean, en fin. Y se las dan de guapos y de matoncitos de barrio. Y así pasó en el Juego Nacional Cali y ahora le pasa a Farías. Hombre, yo les voy a dar la clave. Levántense. Cuando llegue el matoncito, que no es periodista, grave si lo es, porque es que un periodista no puede estar en eso. Peor si lo es. Pero uno supone qué tipo de gente es, la que se autogradúa. Entonces dele, hágale. No han visto más de 50 partidos, 100 partidos habrán visto en su vida. Párense, páyanse. Déjenlos con la boca abierta y con la palabra en la punta de la lengua. Sí, es un gesto de mala educación, pero peor la educación de quienes aprovechan esos foros, que solamente deben ser para periodistas profesionales, para gente que va a cumplir con el oficio de preguntar, de indagar y no de comentar o cuestionar. Para eso están estas tiras y sus programas. Ahí preguntas, te enteras. Y si tienes alguna posibilidad de discrepar, se presentan los argumentos. Y argumentos que sean absolutamente convincentes, dentro del marco de lo que expresa Lillo, que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, pero todas las opiniones no son autorizadas ni respetables. Pero algo está fallando. La Di Mayor, que es la que acredita, me imagino, para estos eventos o los clubes, tienen que ponerle a eso un cernidor, un sedazo. Pero de verdad, algo en serio. Lo del Deportivo Cali es un esperpento. Vean. Yo tengo pruebas de que habían sacado a de la pava. Y que ya estaban analizando candidatos. Tengo los dosier, los cuatro que entregaron. Y había un quinto. Harold Lozada, el doctor Harold Lozada, recomendó a Juan Ramón Carrasco. Ese es el dosier que no tengo, pero tengo los otros cuatro. Se reúnen tres a uno. Va para afuera. Con razón o sin ella. El directivo Calderón es el que vota en contra. Y muy bien, citémoslo. Lo citamos y sacamos el comunicado. Listo, nos vemos entonces a las tres. Chao, hasta luego. Y se van a morfar. Marranitas. Se meten en una borrajao. Una lulada. Y regresan a las tres de la tarde. Y lo ven al hombre. Y qué cagazo, ¿oyó? Reculada total. Cuando ya habían repartido, aquí veo, dice, Secretaría Técnica Deportivo Cali, ficha profesional, Santiago Escobar. Uno. Dos. Lucas González Vélez. Oiga, hombre. A propósito, la presidenta de la América no salió generala. Sí. Sí. Le dijo, le dijo a su papá que estaba equivocado. Que evidentemente había un empresario cerca a Lucas. Oiga, yo no sé quién es el que maneja a Lucas, al fin. Si lo maneja Juan Pablo Ángel. Si lo maneja Lucas Lucas. O lo maneja Levis, que es el que llevaba a los entrenamientos. A él es el que hace referencia la presidenta de la América. Señor Levis. Manejador de Solís. De O'Brien. De Schneider Mena, que juega ahí en el América. De Felipe Mosquera. De Brian Medina, del Bucaramanga. Bueno. Oiga, bien. Si no, es que la verdad tiene solamente nombre y apellido. Un nombre y un apellido. Hay que decirlo. Tulio, pues, muy político. No. Señorazo. Cuando yo sé que en el América dicen otra cosa. Pero bueno. Candidato, entonces. Para reemplazar a De La Pava. Lucas González. El tercero. Rubén Alejandro Tanucci. Y el cuarto. Acaba de salir de Melgar. Pablo Daniel de Múner. Un argentino. Y lo que presentó, pues, el doctor Lozada Carrasco. Esos sean los candidatos. Todos lo tenían listo. Ya habían empezado a tocar por aquí. Y de un momento a otro. Le vieron la cara de La Pava. Y qué cagazo. Echaron para atrás. Claro que después me dijeron. Que es que en esta junta directiva del Deportivo Cali. El que pierde es el que gana. Sí. Por ejemplo, una votación como esta. 3 a 1. Pierde el señor Calderón. Pero él gana. O sea, respaldado de La Pava. Es una manera de operar particular, respetable. Todas esas maneras de operar son muy respetables. El que pierde en las votaciones de la junta directiva del Cali es el que gana. Bueno, eso no lo sabía yo. Pero uno aprende todos los días, la verdad. Volviendo al tema. Uno se pone a ver ese partido Liverpool. Y dice, ay Dios mío. Estamos en nada, oye. Intensidad, ritmo, ida y vuelta. No se cansan. Un estado atlético extraordinario. Responden a lo que es verdadera intensidad. No es la intensidad que aquí se dice o se menciona. Aquí hablan de intensidad cuando ven un equipo corriendo. No, eso no es intensidad. Intensidad para los europeos es, con la pelota, el mayor número de pases en el menor tiempo posible. Y sin la pelota es el menor tiempo que el adversario pueda tenerla. Y punto. Esa es la intensidad. La intensidad defensiva es evitar que la tenga mucho tiempo o el tiempo necesario para armar una acción el rival. Mientras menos la tenga, mejor. Entonces, voy por él en un acopio de concentración, de táctica. ¿Por qué? Porque tiene que haber una ubicación en el campo y el desarrollo de una función y la respuesta física. Todo junto. Pero nosotros en Colombia confundimos intensidad con ritmo y eso. Bien. Y resulta que allá no apareció ningún sindicato como este sindicato de mentiras que tenemos aquí a decir, oiga, ¿cómo es posible que juguemos tanto? Es que no podemos jugar tanto. Nos cansamos. Allá, Liverpool, con Lucho a la cabeza, el jueves, estaba en Praga, en Europa League, y le clavaba cinco a su rival. Y 72 horas después, jugaba el partido decisivo frente al Manchester City. La diferencia, ¿no? Esa lloradera nos mata también. Es que aquí hay un montón de cosas que nos mediocrizan. Santa Fe-Fortaleza. Tengo aquí ya los datos del tiempo jugado. De una vez adelanto, eso lo voy a desarrollar mañana. Santa Fe no jugó un buen partido. Fue más Fortaleza, pero Santa Fe está derecho. Apenas jugó 17-15. El partido en el que más se jugó sin todavía conocer datos oficiales de Nacional Bucaramanga, Jaguares Millonarios. Bueno, el de Pereira Noche no. Es América Alianza. Se jugaron 54-58. O sea, 55 minutos se jugaron en ese partido. ¿Ya? El Once Caldas ayer tiró ocho veces al arco y Daigló dos veces, una fue gol. Mañana les voy a dar los datos que reflejan qué fue lo que pasó en esta fecha. Tolima, Medellín, compartieron y se cerraron la posibilidad del juego directo. América Alianza, América pone lo que necesita en estructura y en juego para ganarle alianza. Muy bien planteó el partido en el segundo tiempo. Once no jugó bien. Ni brilló ni lo hizo bien, que son dos cosas distintas. Claro que uno puede brillar haciendo las cosas bien, también es cierto. Pero, mucha gente confunde brillo con estética en el juego. O sea, jugar bonito. Pero ni una cosa ni la otra. Frente a Envigado, pero le ganó bien. Nacional jugó contra los hombres de acero. Cero tiros a la puerta. Otra vez el Bucaramanga. Se dedica a defenderse y se defiende mal porque ayer, en el primer tiempo, le llegaron casi siempre por arriba. Casi siempre por arriba. Entonces, cuando te dedicas a defenderte y no te defiendes y solamente estás pegado de la ineficacia goleadora del rival, eso, pues, no es defenderse bien. Entonces, no te defiendes, vas a defenderte, no te defiendes bien y tampoco atacas. Nacional, con muy poquito, debió ganar el partido. Y lo de Nacional, se va a Bodner y esto se arregla. Se fue Bodner y Pérez tampoco pudo. No han ganado y viene el respeto y tampoco pudo. No, esto es integral. Es un asunto que tiene que ver, poníamos el ejemplo temprano, claro que es un ejemplo extremo, ¿no? Pero mire, para rodear a Guller, ese turco que tiene en el Madrid de 18 años, que marcó el cuarto gol ayer ante el Celta, tienen a Modris y a Kroos, una columna vertebral de veteranos que cobija y arropa a los muchachitos, competente y activa. La columna vertebral de Nacional no es competente ni activa. Y ayer, repito, lo primero que hace es poner a Álvarez, a su connacional. Bueno, no empecemos por ahí porque entonces nos equivocamos. El problema de Nacional en parte es del técnico, pero en muchos de los jugadores. Es un equipo que no tiene gol, no lo tiene y una columna vertebral de veteranos que nunca va a empujar a los pelados. ¿Ya ha encontrado en el camino la pareja central? Sí, está Arias Aguirre es mucho más fuerte en los duelos hombre contra hombre con bloque adelantado y tienen un mejor poder de reacción que los que jugaban. Ah, no, sí, claro, está bien, hay que ir encontrando los problemas. Pero imagínense, ¿cómo será eso que ahora están es mirando por qué, repito, no saca lista de convocados ni saca lista de lesionados? Una manera de gobernar. Eso lo hacía aquí Peckerman todos los días y lo aplaudían. Aquí en Selecciones Nacionales hemos tenido desde el año 2011 una clandestinidad absoluta. Guardan el secreto del santo grial y nadie dice nada y llega el técnico de un equipo por aquí y ya. Escándalo. No, ahí va a ser difícil armar un equipo medianamente competitivo. Van a cambiar, sí, eso dicen, a mí me dicen que van a hacer contrataciones, las necesitan. Y en el caso de Millonarios para cerrar, bueno, ahora me imagino que el trompo puchador va a ser gamero y va a ser Millonarios. Sí, es complicado, cinco derrotas seguidas, jodido. Pero Millonarios tiene fondo, Millonarios tiene un trabajo acumulado, estas pálidas son normales en los equipos, créanlo. Además, tiene un montón de jugadores lesionados. Un montón de jugadores lesionados y cuando se te voltea, se te voltea. Vea, por ejemplo, Santa Fe está derecho, lo único que le falló fue el penal de Rodallega. Cuando está negado, está negado, eso pasa. Borjita, hoy, le dan la punta a la nariz y es gol y se ha pasado un montón de tiempo en que no la mete ni con el arco sin arquero. Esto es de rachas y sucede y pasa y en el caso de Millonarios es un equipo al que ya le tomaron la medida de su juego directo. Va a tener que retomar que la elaboración sea con finiquito porque Millonarios termina teniendo la pelota más que el rival pero no define desde la elaboración, define desde el espacio cuando el contrario se lo da y ya nadie adelanta líneas contra Millonarios. Entonces hay que trabajar en eso, hay que trabajar con los titulares y fondo ahí y eso ya lo hicieron. Entonces sí, yo entiendo el pánico, el llanto y crujir de dientes pero ahí hay un trabajo acumulado y hay que creer. Eso sí, la racha no puede alargarse mucho pero hay que creer que tienen herramientas para salir del post. Yo la verdad creo en que lo pueden hacer. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores en Palabras Mayores en Palabras Mayores en Palabras Mayores para la ciudad y suerte en Palabras Mayores en Palabras Mayores Gracias por ver el video.